Vamos a continuar con las notas, ¿correcto, Breve? Roberto Castillo Cassini, intendente regional de Zunafil en ICA, nos informó sobre la importancia del Día Mundial contra el Trabajo Infantil y nos detalló sobre los recientes casos de trabajo en menores de edad registrados en ICA en los últimos años. Bueno, para todos nuestros seguidores nos encontramos hablando del doctor Roberto Manuel Castillo Gambini, intendente regional de Zunafil en ICA. Él nos comentará, ¿no? Hoy que estamos 12 de junio, Día Internacional contra el Trabajo Infantil, quisiera que nos comente, ¿no? Con respecto a esta ley, esta norma, este día sobre todo, ¿cuándo es trabajo infantil? ¿Cuándo no lo es? ¿Cuáles son las multas? Comentemos, ¿qué tal? Sí, efectivamente, el día de hoy, 12 de junio, en todo el mundo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, fecha que ha sido instaurada por la Organización Internacional del Trabajo. El trabajo infantil es todo trabajo que realizan los menores de 14 años o aquellos que son mayores de 14 años pero no tienen una autorización del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. O, en todo caso, son de aquellos trabajos que están prohibidos o ponen en peligro la vida, la seguridad o la integridad moral del niño. Bueno, en este caso, para lo que es infracciones al trabajo infantil, debemos decir que las empresas que incurren en estas infracciones van a tener las multas más altas que se imponen en el ámbito laboral. Es decir, si es una microempresa, esa multa sería de 257.500 soles. Si fuera una pequeña empresa, sería de 515.000 soles. Y si fuera una gran empresa, estamos hablando de una multa de 1.030.000 soles. Por eso sí, nuestra recomendación a todos los emprendedores, a todos los empresarios, de que no contraten menores de edad si es que no cumplen con las normas. Porque incluso debemos advertir también que estas infracciones son insubsanables. O sea, ya no pueden revertir la infracción si es que quisieran hacerlo, como sí sucede con otras materias. Claro, ¿no? Quisiera que nos comente ahora con respecto a los datos. Actualmente en ICA se han hecho operativos. ¿Cuáles son los resultados que han dado con respecto al trabajo infantil? Nosotros diariamente en las intervenciones que hacen los inspectores, que por cierto ya al 2024 vamos a más de 600 fiscalizaciones que hacemos a empresas, a pesar de que estamos investigando por otras materias, siempre los inspectores están viendo si en las empresas hay menores de edad. Pero no hemos encontrado sino muy pocos casos. En el 2021, por ejemplo, sí recuerdo que se encontraron en un fundo agrario a dos menores de edad, pero desde esa fecha, por ejemplo, no se ha vuelto a encontrar en algún fundo agrario. Hemos encontrado un car wash en el 2022, el 2023, sí a menores de edad. Y bueno, este año 2024 hemos tenido un caso en un centro comercial conocido del centro de ICA, en donde obviamente la menor de edad, en este caso era de 17 años. Si bien tenía la autorización de los padres, porque eso fue lo que argumentó la empresa, nosotros tuvimos que explicar a la empresa de que no basta con la autorización de los padres. En este caso, por ejemplo, si fuera una menor en general, que quiere trabajar porque no está prohibido en realidad el trabajo que no sea peligroso o prohibido, por ejemplo, si quiere trabajar en una bodega, una menor de edad, está muy bien, puede trabajar en una bodega, pero tiene que ir a pedir permiso al Ministerio de Trabajo, en este caso en ICA, a la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo, antes de que empiece a trabajar. Si lo hace después, ya constituye una infracción. Así que esa es la recomendación que damos. Luego, lo que estamos solicitando, sí, es que si bien hay indicios de que hay trabajo infantil en ICA, no tenemos denuncias al respecto, por eso nosotros solicitamos que la población en general tome conciencia sobre estos casos y que haga las denuncias correspondientes, incluso en anónimo lo puede hacer. Nosotros tenemos un aplicativo muy potente que se llama SOS Alerta contra el Trabajo Infantil y Trabajo Forzoso. Entonces, ahí cualquier persona, en anónimo, repito, podría señalar cuál es la dirección del centro de trabajo, si es posible señalar cuál es el RU del centro del trabajo, y qué es lo que ha observado. Es más, con su propio celular podrían tomar una foto o un video y el aplicativo le permite subir esa foto y nosotros así podemos articular con la Policía Nacional o con el Ministerio de la Mujer e intervenir. Quisiera que nos comente un poco con respecto a ese aplicativo para detectar cómo se usa. Acá vemos también en la pantalla, ¿podría explicarnos un poco? Sí, efectivamente, ¿no? Se puede hacer incluso escaneando el QR, también se puede hacer desde la página web, pero una vez que uno ingresa ya sea con el QR o la página web, lo que va a pasar es que te va a dirigir a esta imagen y uno va a dar ingresar, y una vez que uno da ingresar, te va a remitir a una parte donde solamente tienes que llenar información. Incluso te va a preguntar si deseas identificarte, sí o no. Por eso, ¿lo puedes hacer en anónimo o no? Aún, de todas maneras, si es que tú dieras tu nombre, igual nosotros no vamos a decir fulano de tal, ha dicho que acá hay un menor de edad o varios menores de edad. Simplemente lo vamos a tomar como referencia. Y de repente, si tú pones tu celular, te podríamos llamar un poco para preguntarte si puedes darnos de repente algún detalle mayor. Bueno, Zonafil, ¿no? El trabajo de Zonafil para las empresas, ¿no?